La Agencia Popular Suramericana presenta El siguiente informe Una alegría compartir con la CTA de la Provincia de Buenos Aires Este momento que diríamos es el momento de inicio de la campaña para llegar al 18 de noviembre, como decía Robin, con una elección que sea ejemplar Y podríamos decir que es el punto de llegada también de un proceso que fue muy arduo, que fue muy difícil, que fue muy desgastante porque yo sé que para todos ustedes, las compañeras y compañeros de la CTA pusieron mucho esfuerzo, mucha meritancia, mucha discusión hubo que ponerle el pecho a momentos que fueron difíciles y en los que había que explicar quizá lo peor que tiene que explicar un militante que es una fractura y una pelea entre hermanos, entre compañeros porque nosotros estamos más preparados para explicar la lucha con el enemigo estamos más preparados para explicar la lucha contra los que tenemos en la vereda del frente pero lo más difícil es cuando uno tiene que hacerse cargo de que algo que uno soñó que iba a ser de unidad, de fuerza, de lucha en común no solamente cruje sino que llega a un punto en el quebraje y se parte algo de ese justo amargo sentíamos el otro día, hace poquito cuando en el Ministerio de Trabajo terminábamos de formalizar en una especie de acta acuerdo que se firmó en lugares separados que tenemos esa decisión del sector que ha terminado siendo el sector minoritario de estos que fue la CTA y que es el que ha quedado fuera constituido en otra central, diríamos en otra pequeña central y de todas formas yo lo digo acá porque estoy convencido creo que hay una etapa transitoria que se inicia ahora porque la reunificación de la CTA no va a depender de un acuerdo entre dirigentes no me imagino ningún dirigente nuestro sentado con ningún dirigente de ellos pegando con saliva lo que con el compromiso y la convicción militante no pudimos obtener unido pero por suerte existen muchos compañeros y compañeras dentro de los sindicatos que componen aquella decisión que no se resignan a que su gremio y su central hoy esté alineada con aquellos que enfrentan a un gobierno nacional, popular y democrático y esos son los compañeros de judiciales que siguen dando la pelea dentro de su gremio son los compañeros de Aten que siguen dando la pelea dentro de Aten tan fuerte la dan que uno de los adjuntos de presencialistas nacional es el secretario general de uno de los dos sindicatos más fuertes de Aten que es el de la provincia de Santa Fe y así podríamos nombrar otros gremios que también, como los compañeros del sector de la energía de Luz y Fuerza de Mar del Plata y no queda mucho más para nombrar nos queda mucho más porque si en judiciales definimos esa pelea si la definimos en Aten se acabó la historia y la reunificación de la CTA va a volver a ser parte de la agenda y va a volver a ser parte de la realidad pero por obra y gracia no de los dirigentes sino de los propios trabajadores yo estoy convencido que se va a pasar estoy convencido de que ese escenario nos espera no mucho más lejos en el tiempo del lugar donde ahora estamos y estoy convencido de que la CTA habrá madurado y habrá crecido mucho en política después de esta experiencia de todos estos años porque creo que todos sentimos que la CTA creció mucho que la CTA se afianzó como expresión de una parte del movimiento obrero como expresión de una conciencia de clase nosotros pensamos hacer nuestra presentación nuestro primer afiche diciendo ni de los patrones ni de los buitres CTA de los trabajadores para decir eso trazamos una raya una línea divisoria que es muy clara que es la que discutíamos con Estela Maldonado al principio de los principios cuando éramos un puñadito de militantes todavía en la época de la dictadura y esa línea era antipatronales y antipenialistas ni de los patrones ni de los buitres antipatronales y antipenialistas gracias